horario de transmisión de la fncs de la temporada 3 del capítulo 2 y drops de twitch hola fanáticos de la fncs las transmisiones de fortnite champions series regresan el 1 de agosto de el 2020 a las 14 a las 12 mx desde las clasificatorias hasta la final sintonizan la cobertura en vivo de europa y norteamérica estén twitch youtube o disfrutan de una experiencia visual mejora en vean fortnite con las tareas de clasificación en vivo de la fncs las transmisiones de la fncs incluirán cobertura en vivo de las clasificatorias durante dos semanas 1 y 2 de agosto y 8 y 9 de agosto la final se transmitirá el 14 al 16 de agosto cada día seguirá el mismo horario promocion de la fortnite champions series en los horarios locales de argentina y méxico aquí están los horarios drops de twitch de la fortnite champions series los espectadores de twitch podrán obtener objetos temáticos de la champions series en fortnite como un aerosol un emoticono y una mochila retro nota asegúrense de que su cuenta de epic esté vinculada a twitch y que estén sintonizando un canal con drops habilitados hablando de canales con drops habilitados si tiene planes de transmitir la champions series en su canal de twitch podrán dar drops durante la champions series para participar en este programa envíen un correo electrónico a su solicitud antes del 29 de julio de 2020 e indiquen que aceptan nuestro reglamento de la comunidad no no olviden incluir el id de 50 de epic se encuentra en los ajustes de la pestaña cuenta y la url de twitch o vincular las cuentas de epic y de twitch para obtener drops para obtener drops tiene que vincular su cuenta de epic con la de twitch dentro verá una opción para conectar sus cuentas al hacer clic en ella se les pedirá que inicie sesión en twitch y después de hacerlo tendrán todo listo importante tanto los espectadores como los streamers participantes deberán haber vinculado sus cuentas en los últimos seis meses las cuentas que se hayan vinculado antes de esa fecha deberán desvincularse y vincularse de nuevo para vivirá más detalles hechen un vistazo a los siguientes pasos cuando su cuenta esté vinculada se darán cuenta de que están viendo un canal con drops habilitados al ver esta notificación esta notificación dice que las cuentas no están vinculadas solo hagan clic en el texto para acceder a la página de vinculación que aparecerá arriba de la página de vinculación que ocurre y